Tengo hierro y quiero más, oigo un ruido ahí detrás ¿Qué? Solo medio corazón y hay lava en todo el lugar Quiero salir ya de aquí, me pico roto y sin punción Me asusta un ruido, ¿a dónde voy? A un lado u otro de elegir En las sombras los escuchas, pero tú ni mirarás Bien, bien Lo presiento y sé que hay un gran creeper detrás ¡Ay, Dios! No mire más En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Te adormiré, estará bien No mire más No hay nada que puedas hacer Espera al amanecer, zombies te van a comer No mire más Sé que me lo agradecerás Haz la cama y lo verás, traes ganas y maderas No mire más Cuántas veces puedes decir, ir al pico y a dormir Oh, no mire al pico y a dormir No mire más No mire más Gracias por ver el video